Los hospitales, la administración, los colegios, la economía, la gestión del territorio, la igualdad social... Muchos de los aspectos que afectan a nuestra vida están regulados por las leyes aprobadas en el Scorch Valenciano. ¿Pero por qué? ¿Cómo comenzó todo? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Tenemos que remontarnos cerca de ocho siglos, en 1238, cuando rey Jaume I, después de conquistar la ciudad musulmana de Valencià, decidió promulgar un extenso código jurídico, los fueros de Valencia. Una especie de constitución medieval que daba carta de naturaleza a la creación de un nuevo territorio político que acabó extendiéndose desde el río de la Senia hasta el Segura, desde Binaros hasta Origuela. Así se creó el Reino de Valencia. Ahora bien, no todo fue tan fácil en el momento de la creación del reino, ya que los nobles que venían de Aragón se negaron a aceptar los fueros de Valencia y preferían poblar sus dominios mediante leyes aragonesas. Es por esto que en el año 1261 Jaume I decidió convocar las primeras Cortes Valencianas. Una reunión al máximo nivel parlamentario entre el monarca y los principales dirigentes de los tres estamentos del reino, la iglesia, la nobleza y las ciudades y villas reales. Valencia se convirtió así en uno de los pocos países de Europa con el título de reino, una constitución jurídica particular y unas Cortes propias. Finalmente, después de muchos conflictos y negociaciones, en les Cortes de 1329-1330 convocadas por Alfonso el Benigno, se supo llegar a un gran pacto. Los fueros de Valencia fueron modificados en algunos aspectos y los nobles de origen aragonés los aceptaron y adoptaron en sus señoríos. A partir de entonces participaron activamente en las reuniones parlamentarias, de manera que les Cortes asumieron la representación plena de la comunidad política del reino. Fue así como la institución consolidó sus tres principales funciones. La legislativa, con tal de aprobar nuevas leyes negociadas con el rey que se incorporaban al código de los fueros. La político-judicial, ya que se denunciaban los abusos cometidos por la Administración real y se resolvían los agravios con los súbditos. Y la fiscal, en cuanto que se concedían cuantiosos donativos al monarca con tal de pagar las guerras, los sistemas de defensa y otros asuntos generales. De hecho, de les Cortes nació en 1363 otro organismo que se institucionalizó definitivamente en 1418, la Diputación del General o Generalitat Valenciana, que se encargaba de recaudar y administrar los impuestos aprobados por los estamentos en sede parlamentaria antes de traspasarlos a la corona. Así, los dirigentes políticos valencianos no sólo podían ejercer el autogobierno a través del Scorch, sino que también tenían un margen de autonomía fiscal. ¿Y quiénes eran aquellos dirigentes del reino que asistían al Scorch? En primer lugar, los principales prelados de la Iglesia Católica, con dominios en el reino como los obispos y los capítulos de las catedrales de Valencia, Segorbe y Tortosa, los maestros de las órdenes militares de Montesa, Sant Joan, Sant Jaume y Calatrava o los abades de la vaidigna Benifasá y Poblet. También iban los nobles conseñoríos valencianos, duques, marqueses, varones y caballeros, que a finales del siglo XIII eran unos cincuenta, pero a principios del siglo XVII llegaban a los 600. Finalmente, también acudían al Scorch las ciudades y villas que pertenecían directamente al patrimonio real, entre las cuales destacaban Valencia, Orihuela, Morella, Castelló, Vilarreal, Sagunt, Ademús, Alzira, Xatiba, Bocairent, Viar o Alicante. Podemos encontrar encarnados o representantes en las magníficas pinturas murales de la década de 1590 de la Sala Nova del Palau de la Generalitat, que era tanto la sede de la Diputación del General como de los estamentos que también se podían reunir para tomar decisiones y gobernar el país aunque el rey no convocara cortes. Aquel programa pictórico que representa la comunidad política del reino es realmente excepcional en Europa y simboliza el gran poder de las instituciones del autogobierno del reino de Valencia durante el periodo foral. Con todo, precisamente a partir de aquella época, les Scorch fueron convocándose en menor asiduidad. A partir del reinado de Felipe II, dentro de un enorme imperio hispánico y con la corte real definitivamente instalada en Madrid, la centralización fue avanzando y las instituciones valencianas retrocediendo. Si desde el 1261 hasta 1564, les Scorch se reunieron en 52 ocasiones, entre 1585 y 1707 sólo lo hicieron cuatro veces. Pero la comunidad política del reino continuó manteniendo cuotas de autogobierno a través de las juntas de estamentos y de la Generalitat, al mismo tiempo que les Scorch nunca desaparecieron del horizonte político. De hecho, incluso la llegada a comienzos del siglo XVIII del primer monarca de la dinastía borbónica, Felipe V, se previó la celebración de una reunión parlamentaria que finalmente fue frustrada por el inicio de la guerra de sucesión. Además, aquel conflicto bélico comportó la abolición de todas las instituciones valencianas. Después de que la mayoría de valencianos apoyara a Carlos de Austria enemigo de Felipe V y perdieran la guerra, recibieron un castigo terrible. En el 1707 fueron derrogados, por derecho de conquista, los fueros de Valencia y con ellos les Scorch, la Generalitat y el resto de organismos políticos, judiciales y fiscales valencianos, que se habían desarrollado durante más de cuatro siglos y medio. El reino de Valencia perdió, del todo, su autogobierno. El nuevo Estado liberal español, que se desarrolló durante todo el siglo XIX, impuso una estructura fuertemente centralizada, organizada en unas nuevas provincias que desembarcaron en el antiguo territorio valenciano y mediante las cuales se hacían cumplir las órdenes legadas desde el Scorch y el gobierno central establecidos en Madrid. Aquel sistema, sin embargo, no funcionó y después de la gran crisis de 1898, con la pérdida de las últimas colonias y los desequilibrios del Estado, se planteó la descentralización y la transferencia de competencias políticas y legislativas en algunas de las regiones históricas. De hecho, en la década de 1930, con los cambios de la Segunda República, España se constituyó como un Estado regional que aprobó sendos Estatutos de Autonomía para Cataluña, el País Vasco y Galicia, a la vez que el Valenciano fue promovido y debatido. Pero la guerra civil impidió que se llegara a ningún acuerdo, con la consiguiente recuperación de una férrea estructura centralizada para todo el Estado durante el franquismo. Finalmente, en la transición hacia la democracia ante finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, se planteó un Estado autonómico que intentara conjugar aquella centralización con la pluralidad y las reclamaciones de autogobierno de los territorios históricos. El resultado fue la creación de 17 autonomías y dos ciudades autónomas, algunas de las cuales nunca habían tenido autogobierno a lo largo de la historia y otras que sí que habían tenido leyes e instituciones propias en época foral, como es el caso valenciano. Fue así como los valencianos, mediante el Estatuto de Autonomía aprobado en 1982, volvimos a ejercer autogobierno, como habíamos hecho a lo largo de más de cuatro siglos y medio de nuestra historia, a través de instituciones que han recuperado los nombres de aquella época, la Generalitat Valenciana y les Corts Valencianes. Les Corts se componen de 99 diputados elegidos mediante su fracio universal que representan todo el pueblo valenciano y aprueban nuevas normas y leyes con tal de solucionar, como en el pasado, los nuevos retos que tiene que afrontar la sociedad. Es también un lugar de encuentro donde se escuchan todas las voces y sensibilidades de la sociedad valenciana. La actividad del Scorts se concentran las reuniones de la mesa, el órgano rector de la Cámara, formado por el presidente, las dos vicepresidencias y las dos secretarías. El calendario parlamentario y el orden del día de los plenos se fija o ida a la Junta de Síndics, donde participan los portavoces de todos los grupos parlamentarios. La acción parlamentaria se realiza en las comisiones, tanto las legislativas como las especiales de estudio de investigación y al Pleno del Scorts, que es el lugar donde se toman las decisiones, se aprueban las leyes y se realiza el control al gobierno valenciano. Como institución arraigada a la historia y a la tierra, es la mejor garantía para velar por los intereses y preocupaciones de los cinco millones de valencianos y valencianas, que viven desde Vinaros hasta Pilar de la hora dada, desde Ademuz a Xavia. El Scorch de tu tiempo.